¡Vamos! Ahí va la otra Todo lo que aguanto es Te aguanto la ballena de respirar Desde que venía por aquí allá Puedes pasar hacia adelante No quiero que salga Magali Ponte acá Ponte ya, sentada adelante Más adelante Ahí, sentada con la cosita Siéntate No que caen, te agarran el baratal Ahorita que va a salir la ballena Más adelante 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 Ahorita va a salir yo Escuchemos que viene el dron Se comandan un dron, eh